Saludos muchachos, vamos a echar un ratito. En primer lugar hoy, bueno, un gran abrazo a todos los padres del mundo. Por ejemplo, sabéis que aquí en España, al margen de otros muchos lugares, ha sido el Día del Padre. Entonces, ya digo, hoy, si cabe un poquito más en especial, un gran abrazo, feliz existencia a todos los padres del mundo. Bueno, y ya, pues eso, a todos los hijos, a todas las madres, a todas las hijas, a todos los primos, a todas las primas, a todo el mundo, pero hoy, si cabe un poquito más en especial para los padres. Llevo unos años en los que, bueno, evidentemente de que uno ya va teniendo eso, va siendo mayorcito, va teniendo unos años, va teniendo ya la pinta un poquito de eso, va picando ya un poquito a viejo, por decirlo de alguna manera. Pues, evidentemente los que tenemos, aquellos que tenemos la suerte de mantener eso, a nuestro lado, a nuestros padres, aún siendo ya nosotros mayorcitos, pues, al menos en mi caso, cada segundo que paso con ellos, los saboreo, los miro cada vez con más pasión, con más ganas, con más, eso, como los perfumes, más concentrado todo lo que siento por ellos. Porque cada vez, aunque sabes que, bueno, la vida cada vez, pues eso, te va acercando más a ese momento en que, bueno, las personas se separan porque unos mueren y otros quedan vivos. Evidentemente, por desgracia, aún sigue habiendo, pues eso, muchos jóvenes que mueren antes que los mayores, pero, ya digo, los que tenemos la suerte de mantener a nuestros padres, aún siendo ya nosotros un poquito viejos, pues vamos viendo que cada vez ese momento en el que las personas se separan o la muerte de, generalmente, de eso, de los mayores, pues se va acercando, pero es que cada vez va siendo eso, más pequeño. Ese, se va reduciendo cada vez más, ese espacio que nos queda juntos. Entonces, ya digo, cada vez valoro más cada segundo, cada vez estrujo más cada segundo, incluso eso, de mirarlos, de verlos. Aquí en, eso, en un espacio, un espacio corto de tiempo, he tenido, digamos, la suerte de poder vivir a través de los ojos de dos jóvenes, un joven y una joven, sendas experiencias que han tenido porque han estado, digamos, de voluntarios en zonas de estas, bueno, de guerras y demás en otros países. Entonces, ya digo, a través de contarme al menos parte de sus experiencias, de sus puntos de vista, de, ¿no? sobre su, eso, estas estancias que han tenido, pues, no solamente he podido ver esos lugares a través de sus ojos, esas circunstancias que incumben a esos lugares, he podido, digamos, conocer un poco a esas gentes con las que han convivido, sino también que he podido, digamos, observar cómo las experiencias cambian a las personas. O sea, cosas que las personas quizás no valoran, por poner un ejemplo, cosas que las personas pasan de ver, el agua corriente que tienen, por ejemplo, en casa, generalmente, en países como España, en la mayoría de los lugares, aunque siempre hay lugares por ahí en los que tienen problemas, hay problemas con el agua, evidentemente la mayoría de la población española, pues, tiene agua corriente. Evidentemente, de que pasas a vivir en un lugar donde, eso, el tener agua no es corriente, pues, a partir de ahí, pues, empiezas a ver la vida desde otro punto de vista. A partir de ahí, pues, eso, ver distintas circunstancias, distintas experiencias y cosas que te cuentan, digamos, esas gentes, cosas que no vas a aprender en ningún libro, cosas que no te van a contar en ningún, digamos, en ninguna televisión, en ningún medio, porque son experiencias que simplemente esas gentes te pueden, digamos, transmitir, contándotelas y viendo las cosas que te pueden mostrar, restos de unas cosas, de otras, museos que eso te ponen los pelos de punta, de, como me contaba la joven, el museo de la guerra donde van guardando, pues, desde minas que han acabado con un montón de sus familiares, a, bueno, todo tipo de horrores. Entonces, ya digo que estos jóvenes, pues, evidentemente, cosas que antes las veían corrientes y no las valoraban, a partir de su experiencia, las van a valorar y las van a, eso, apreciar mucho más, como les estoy diciendo de los padres, muchas veces, como si los tenemos, pero no, eso, no los sabemos valorar, no los sabemos apreciar lo que tenemos en los padres, aunque eso, hay padres y hay padres, pero ya digo, los que tenemos la suerte de mantenerlos y encima tener unos padres maravillosos, unos padres en mayúsculas, pues, ¿qué crees que eso diga, muchachos? Hay que saborearlos, hay que saber apreciar lo que tenemos en la vida, el agua misma, porque hay gente que cada gota de agua cuenta, cada pequeño trocito de comida cuenta. Hay que saber valorar que, por ejemplo, daros cuenta que en la mayoría de los lugares que hay, digamos, del mundo, ahora mismo, hay terrenos siempre, por ejemplo, en cualquier pueblo en el Extrarradio, que no se aprovechan para nada o para cosas irrelevantes, zonas de eso, de liegos, que quiero decir, pues, zonas en las que no crece eso, lo que crece es la naturaleza, nadie recoge nada, nadie hace nada, salvo esos cuatro macapetas que vayan a recoger cuatro hierbas y cuatro historias para sus infusiones o para hacer, para sus plantas o para su crema o para lo que sea. Pero eso, hay zonas como esas que les enseñan a los jóvenes de que la gente está necesitada y uno de sus prioridades es estar todos unidos y a una. Ven que comparten hasta, como le decía, le decía a alguien a esta joven, dice, es que si tú me das un pan y somos diez vecinos aquí en el barrio de no sé qué, yo hago diez trozos y un trozo es para cada vecino. Luego, cada vecino, si son seis en una casa, diez en otra, veinte en otra, cada uno hace sus trozos para cada uno. O sea, es así de fácil. Un huerto comunitario donde todos aportan su trabajo, sus medios, sus historias, y todos comen de él, ¿en qué sitio del mundo ahora mismo no se podría tener esos huertos comunitarios para al menos cubrir parte de las necesidades básicas que se pueden tener? O sea, es que hay cientos de esos de parquecitos que no valen, eso, salvo porque ni los cuidan, cuatro árboles ahí medio rañíticos, cuatro vierbajos, que ni eso, ni crecen siquiera porque está todo seco, hay terrenos por todas las partes. Bueno, más y menos, por ejemplo, aquí en los pueblos, en los pueblos, por ejemplo, aquí en España, en toda la zona, por ejemplo, esta de la Mancha, es que hace alrededor de los pueblos un huerto comunitario con terrenos que unos pertenecen a los ayuntamientos, otros seguramente se pueden aprovechar porque están, eso, años y años sin cultivar y sin aprovechar para nada, y, bueno, se pueden utilizar para esas cosas mientras que no se utilice, no se puedan utilizar por los dueños o por lo que sea. O sea, hay miles de historias que se podrían hacer. Ya digo, se ven las posibilidades que hay de que uno quiere y lo bueno que es para las personas el estar unidos, el compartir, a todos los niveles, el estar unidos para unirse ante cualquier amenaza, ante cualquier falta para que le falte a alguien, ante cualquier problema que pueda tener uno u otro. O sea, luego, evidentemente, también hay cosas en las que, eso, por ejemplo, esta gente, pues eso, cuentan experiencias de la guerra, de los horrores de la guerra, incluso tienen sus, como contaba esta joven, un museo de la guerra en los que hay, pues eso, recogidas armas que han matado a sus familiares, minas, estas antipersonas que han matado a sus familiares delante de ellos, o sea, museos de la guerra que te ponen los pelos de punta. Ya digo que son experiencias que enseñan a las personas a valorar la vida, a valorar las cosas que tenemos. Me daos cuenta, por ejemplo, ya digo, por ejemplo, aquí en España, tener huertos comunitarios por todos sitios, porque hay tierras que se pueden aprovechar por todos lados. En lugar de eso, pues las personas nos dedicamos nada más que eso, a intentar separarnos cada vez más por cualquier cosa, unos pros, otros antis, sea de lo que sea, cualquier persona que eso se le ocurra. Y hay una idea de la que pueda sacar provecho a la final, va a sacar, y ya están los pros y los antis. Los políticos se suben al carro de lo que sea, y luego vemos esto de las giratorias y los giratorios, sean de eso, de la idiosincrasia que sean. Vemos posibilidades de que las personas están al límite, y vemos en qué se gasta el tiempo las personas, de que no valoran las cosas porque para ellos son corrientes. Hay que, ya digo, hay que tener conciencia, hay que ir cogiendo conciencia, porque, bueno, al menos como os dije el otro día en el vídeo de la esperanza, las personas esperanza tienen quizá el cambiar eso, tener esperanza de que tu equipo gane el partido, a tener esperanza en que las personas logremos lo básico, eso, porque no lo merecemos, eso sí, aportando todos, pero sin posibilidad de que nadie carezca de eso, de comida, de medicinas, de atención, de que se necesita, porque todos, unos tienen más suerte y otros menos, por ejemplo, atención médica, hay personas que tienen que estar siempre con atención médica, y hay otras personas, pues, bueno, que son mayores y que están hechos unos cañones, como luego se dice, pero eso, en aportando todos a ese huerto, y lo digo el huerto en general, no solo como huerto, sino en todo lo necesario para que la sociedad funcione, ¿os imagináis? A partir de eso, de que la vivienda, pues eso, todos aportáramos a la hora de los trabajos, tanto de producir materiales, como de construir, a la hora hay albañiles de sobra para hacer casas para todo el mundo, hay, digamos, mineros de sobra para sacar materiales de eso, de las tierras, y más si me de que todos vayamos a una, las energías no tenga que ver nada, el consumo y la idiosincrasia de las energías, a muchos niveles, o sea, de que, ya digo, la base, luego, cada persona tiene su, eso, como digo, de las canciones, y os he contado por ella en alguna ocasión, cada uno es una llama, con una forma, un color, una fuerza, un este, el mundo de las posibilidades, pero apoyándonos en que, lo básico, para sobrevivir, la comida, eso, la atención médica, la vivienda, no la garanticemos, porque podemos garantizarnos, lo único que nos lo impide, es las, leyes absurdas que tenemos en la sociedad, en las que para todo, y sobre todo para unos poquitos, que va a parar todo, bueno, leyes, normas, entre cual, que impiden que, todo eso, ya digo, que entre todos podemos producir, aportando un poquito de nuestro tiempo, sea un sueño para la mayoría de las personas, poder lograrlo, ya digo, lo básico, y a partir de ahí, cada uno, eso, como yo digo, cada uno a su bola, siempre respetando, a los demás, cada uno a su gusto, cada uno, que quiera, pasar su tiempo jugando al fútbol, y a esto y a lo otro, y leyendo esto y lo otro, y haciendo esto y lo otro, y con estos y los otros, y el que quiera al revés, pues al revés, para gustos colores, ya digo, muchachos, que, el valorar las cosas, empieza por, valorar lo que aprendes, si ves una cosa y, bueno, sí, pero, yo a mí, sí, eso está muy bien, pero no, de que aprendes algo, es una semilla que, puede crecer dentro de ti, o la puedes guardar ahí en un bote, para que dure miles de años, y a ver si alguien la abre alguna vez, ya digo, muchachos, eh, valoro la posibilidad, que me ha dado el universo, eso de poder expresar, mis divagaciones, mis experiencias, bueno, con mucha gente, y, aquí sigo muchachos, diciendo, lo que os digo siempre, que ya hemos echado un ratillo, que somos uno, y que soy otro tú.